El Centro de Excelencia para la Educación en Tecnologías de Información, CETI-UNA, ha dado a conocer la nueva oferta de cursos que se estarán impartiendo a partir de la segunda quincena de este mes de julio. Más de 20 opciones están disponibles para la comunidad estudiantil como para la población en general. Los cursos de dibujo, modelado en arcilla y emprendimiento empresarial son parte de las novedades de esta oferta académica, ya que de los 23 cursos disponibles, estos tres se estarían impartiendo por primera vez dentro del campus universitario. Pero el objetivo es que la gente que vaya a jubilarse pues tenga para ir a pintar, a hacer sus cuadros y las personas que quieran hacer sus nuevas empresas pues también que aprendan sobre emprendedurismo. Quien lo va a impartir es un egresado de la Escuela de Bellas Artes y él es abogado también y él nos va a enseñar, porque yo me voy a incluir en ese curso, desde pintar primero a mano alzada, con lápiz carbón y luego hasta llegar a pintura. Diseño gráfico, Photoshop, AutoCAD básico e intermedio, así como diferentes idiomas son parte de los cursos calendarizados para ser impartidos en distintos días y horarios. Más de 20 cursos en los horarios que les había dicho, de lunes a jueves de una hora diaria, comenzamos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los viernes y los sábados son de 7 a 10, 10 a 1 y 1 a 4. Los cursos inician el 16 de julio, o sea que pueden venir a inscribirse, pueden llamar por teléfono para dejar sus cupos o venir personalmente aquí al edificio B2, primera planta, mano derecha. Y también los cursos del sábado, pueden también, si no pueden venir en la semana, pueden los sábados a venirse a inscribir, aquí estamos atendiéndolos los sábados también. Los cursos tienen un costo de 100 lempiras que lo pueden pagar en el banco la FISE, pero antes deben venir a inscribirse aquí para ver si hay cupos y decir curso CETI y después traernos el recibo rosado. Los cursos duran un mes y algunos cursos tienen diferentes niveles, por ejemplo los de ofimática tienen el OFIS básico, el OFIS intermedio y el OFIS avanzado y otros así igualmente tienen nivel 1 o hasta el 3. Los idiomas tenemos 9 idiomas, tenemos inglés, francés, portugués, alemán, italiano, ruso, chino, mandarín y igualmente son para todo público. La máxima casa de estudios imparte diversos cursos a través de la CETI desde el año 2008, beneficiando hasta la fecha a unas 30.000 personas. Yo he estado sacando diseño gráfico 1 y fundamentos de la programación y pues los cuales me han ayudado bastante, aparte que por ejemplo en el colegio, porque ahí supuestamente le enseñan y si adquieren un cierto conocimiento, pero aquí se puede recordar a muchas cosas, como por ejemplo el fundamento que yo no sabía mucho y hace poco pues acabo de terminarlo, de hecho hoy hicimos unos programas, hicimos lo que es el lenguaje, el diagrama de flujo y todas esas cosas, entonces pues me refresqué un poco la memoria y ya me siento un poco más capacitado para desarrollar ese tipo de programas y todas esas cosas. Está el curso de diseño gráfico que trabaja con CorelDrop, Publisher para hacer tarjetas de presentación, también está Ilustrador que trabaja con vectores, Photoshop que son para las imágenes, así como está Excel Estadístico, que son para aquellas personas que se dedican más que todo a la parte financiera dentro de la economía, ¿verdad? Y bueno, sí, realmente son muy buenos las clases que los licenciados imparten, es de mucho aprendizaje. Autoridades del Centro de Excelencia para la Educación en Tecnologías de la Información detallaron que la mayor parte de estos cursos darán inicio el 16 de julio próximo y que los interesados en ser parte de los mismos pueden abocarse al edificio B2 en la primera planta o llamar al teléfono 2213-4661 para su respectiva inscripción. Laura Noelia Díaz, UTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!